Muy buenas a todos señoritas, otro día más, otro vídeo más en el día de hoy y os traigo un juego especial, un juego que seguramente llevaréis esperando a lo largo de estos años desde que se anunció, Rainbow Six Extracción un juego que no va a dejar indiferente a nadie un juego que muchos, bueno, hemos dicho incluso yo que no entendemos muy bien su lanzamiento o donde tiene espacio pero realmente aquí traigo un gameplay un juego que ha cambiado mucho a lo largo de su desarrollo y buenas sensaciones, buenas sensaciones, lo único que os voy a decir ahora os dejo con el gameplay, he estado jugando con señor serpiente y bueno, valorarlo ustedes mismos de todas formas en el momento de publicación de este vídeo estaré en directo en mi canal de Twitch jugando con Serpy y Selem y además con drops activos para Rainbow Six tenéis enlace abajo, darle amor al vídeo, si os gusta darle like ya sabéis, comentar qué os parece y nos vemos en más vídeos y en directo Dificultad, cauto que cauto parece que dices, ¿cuántas dificultades? no quiero saber cómo son las dos últimas porque cauto, no es que sea insufrible pero aprieta no, en el momento que tienes un despiste o sea, o haces algo mal el juego te penaliza bien es que te obliga mucho a jugar mucho eso me gusta a mí personalmente más uno vale, defiende ojo que cógete la ela esa es dura sabotaje es la hostia, nos han tocado las tres duras porque sabotaje tenemos que defender un minuto y medio el pilar y encima lleno de gu y aunque lo rompamos se vuelve a hacer me voy a coger la ela me voy a coger la ela triangula bueno, es que no sé si hay otro que tenga trampas porque claro, está Jägger pero Jägger yo tengo malito pillo ela ya está claro y sabes dime me recuerda más al GTOFS o GFTO como se llama GTOF sí que los otros que a lo mejor el que lo que pudo parecer al principio como un Left 4 Dead o algo de eso, ¿sabes? sí, sí, sí bueno, es que el el evento aquel de Rainbow era un un Left 4 Dead vale, no sé si pone me blindaje o el kit de reanimación yo voy con blindaje blindaje tú vas con blindaje sí, para porque ya entras con un Overheal y es más difícil que nos vayamos al suelo para que nos vayamos al suelo que en el Operador Salgarido vale yo de todas formas voy a llevar el del kit de reanimación porque si vamos a tener que hacer el de sabotaje no, pero el de sabotaje ten en cuenta que yo puedo perder el agredo de los bichos rápido y aquí tenemos que hacer un poco a los Rainbow cuando encontremos el pilar reforzar vale vale, vale me he metido una viciada para entender ya veo ya venga, venga venga yo voy, pero que no me acuerdo tío, de verdad hay columnas que adaptan aquí es decir que el caprazón se puede propagar bajo tierra y permitir la adaptación del parásito va eso es del famofobia esto detesta los bichos pero pensé que tenía más rango me imagino que esto será para plantar ¿qué investigaciones tienes, Tris? que cuando acabas una línea te saldrá te digo un segundo marcar los recursos o sea cajas un nitro usa cualquier comando de la rueda del chat vale y haz bioluminescencia vale que es ver los enemigos tras las paredes dame un segundito a ver si me puedo cargar este cabrón por la espalda y termino mi línea dime que me das en sigilo maravilloso no, no si, si me das en sigilo entonces he tenido que terminar la línea ¿no? no, tío no me la da bueno, pero hay más no te rayes vale, voy contigo vale a los pikachus estos lo ideal es o mocha o o puñalón a los pikachus si, a los que tienen la jueroba roja la verde te da igual puedes reventarla pero la roja explota y alerta a todo vale o sea, no te atacan a ti así que te la lian parda vale, tenemos un bicho debajo la interna por si lo ha pasado pero tiene un rango de arma vale, hay un pikachu ahí me tiro en en stealth trasplotaste digamos que no ha salido como esperado te he dicho que dispararlo no, güey no, güey intenté disparar la cabeza pero me ha reventado la vida creo que tenemos fuego amigo porque no me acabas de yo no a ti no te he disparado yo estaba disparando para atrás luego pues acabo de perder vida no sé ni cómo yo te digo que yo estaba disparando para atrás pues esta va a estar dura porque esta está llena de explosivos tío sí, tío esto está y el problema de explosivos te limita eso a que lo pillas muy bien ocultación armada o te la lian pardo tienes un montón de esporas no hacen nada cuando las llevas creo se eliminan mejor con la culata incluso te lo acabo de dar un golpe y te las quité todas un golpe ¿dónde están los pinches pilares, tío? vale, tengo que marcarlo espera perdón ya, ya, ya me dio tiempo y luego tengo que ver a alguien atrás de la pared ¿pero cómo hago eso? no, eso es automático vale, vale, vale mira, a ver si ah, sí, lo veo pero eso no me lo cuenta, creo lo voy a quitar, esto yo este juego lo juego para quitar la lefa negra lefa, te digo que te quito momento que te quito ahora lo siento que te quito más lefa digo, más joder, con las pinches esporas, tío estamos medio rodeados, tío son dos pilares, tío vale ¿cómo te hay que reforzar? yo voy a reforzar esta pared de aquí vale, yo estoy mirando a ver qué hay por aquí a ver si puedo limpiar antes porque creo que nos rentaría quitar los huevos que hubieran, ¿no? ya, nos está cerca así la pared está reforzada la pared está reforzada la pared reforzada la pared reforzada por favor, cédate puerta vale, le refuerzo esto de aquí la pared reforzada y voy a reforzar esto ya tengo más refuerzos te dejo una mina para que te parque de aquí si te estoy por aquí vale, ¿dónde está el otro objetivo? ahí abajo no, no, no te hayan interesado no te hayan interesado no te hayan interesado cada uno uff, las minas de estatía ¿qué hacen aquí en este juego? solo ¿qué mierda? las puedes apuñalar cuando están estos vale, voy a colocar esto aquí es muy similar al rainbow pero se que los arquea o los topis como quieras seman se quedan muñequísimos vale, voy a poner varias en las zonas de entrada, ¿vale? Ya están colocadas Pues pongo bomba aquí Vale, vamos Colocando Los caseros Los pilotes rojos O los Pikachu, como he dicho antes Hay que tener cuidado que rompe las recicladas, eh Vale Yo no estoy chilling aquí Yo he matado un par de ellos Pero en el momento tranquilito Nada, las puertas se están lanzando un montón Me han roto el blindaje Yo me han dado dos toques de mierda Y ya estoy a 50 de vida, niño Es una pasada eso, eh Claro, es que es eso El juego conmigo es full sigilo, tío Vale, 20 segundos No nos han tocado la mina Vale, tengo vitiados aquí Roto, roto Está muerto Vale Vale 15 segundos Lo llevamos bien, eh Sí, sí, sí Pero también lo hemos preparado Vale, sí Vale, listo A la siguiente zona Qué buena, niño Bien hecho Con el parásito Hay que ir con pies de plomo Ahora podemos ir a medio rus A la mierda Para un iPhone damage Por lo que vea Necesito munición ahora que estoy viendo Ah, igual en el checkpoint hay Te aviso Esperemos que sí Fíjate ahí A lo que funciona Improvisemos si es necesario Aquí está mi cura Vale, quítame La mierda esta que tengo encima Por favor Hola Píjate los dos úplices ¿Y yo esto? ¿No marco eso? Ya tiene los usos, ¿no? Sí Está yo también bajísimo Ah, vale Nada de ordenadores No sé si que iba a romper eso Te recomiendo ir a la exclusión Seguida Nada de salir de la exclusión Nada de salir de la exclusión Hasta que concluya la secuencia Es el ADO antiguo, ¿eh? Secuencia de transición Transición No lo sé Sí, sí, sí Esos detalles Son de los que Ya, ya, ya Que era bueno año uno Luego ya Luego ya te conocí Y todo era getais O hasta la odio, tío ¿Qué teníamos que hacer aquí? Eso tienes que Encontrar tres ordenadores Pero el primero Es el tal Hay que seguir el orden correcto Y empezar por la primera estación Ah, no puedo cancelar la habilidad Si corres se te cancela ¿Qué suena? ¿Es lo que estamos buscando? Cuidado aquí A ver si el boca agriera este Por la espalda Tienes que estar por aquí cerca Es buena aquí, ¿eh? Hay que ir allí Está arriba Ah, pero igual es esta Haciendo la 2 La que había visto yo Sí, sí, sí Es la vez Somos imbéciles Ah, vale Yo entiendo Pero no Están muy cerca Unas de otras, ¿eh? Porque tienes como un minuto Para ir Sí, para activar una y otra, ¿no? De acuerdo Tengo un botiquín Que me lo voy a campear Vale, aquí he escuchado Nada de esa misma Joder Que tonto soy, tío No, tío Es otro imperio, tío Yo todavía no los diferencio La verdad A ver, los que tienen los brazos pajeros fuertes Son los de dispara Ni los otros son El que es un zombie Por así decirlo El común Es el que tengo que apuñalar Es que es el enemigo base El que tengo que apuñalar Encima ¿Qué es ese? No, ese es otro imbé Ese es el lugar Pero hay que empezar Por la primera estación No sé qué ha pasado ¿Qué ha pasado? Sí, sí, coño Me ha empujado Y me ha cancelado Me ha como Stunia Un camisa Nada, muerto Madre mía, esto es del culo En I2 Aquí hay una ruido Así que debe estar para allá Esa es la primera estación Hay que meter la estación Dejamente Qué guapo La verdad es que para eso Así como la... Vale ¿Activa su ordenador? Vale ¿Avisame? Dale, dale Hay que meter todo el rosillito Eh, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Quédate cerca de ahí, ¿vale? Fíjense Vale Tuyo Listo ¿Pasada? ¿A la siguiente zona? Pues nada, ¿a la siguiente zona? Vale, perfecto, tío Joder, qué puta madre Lo que no recuerdo cuál es el tercer objetivo Ven aquí, que te apuñalo La animación del salto mola, tío Me ha pasado también un poco la brinda a veces Sí Bueno, este objetivo lo hemos hecho bien Apenas hemos recibido Daño, ¿no? Porque nos ha dado por espabilar y hacer el... Todo el personal debe ir a la exclusión El... El combo O sea De que mientras te activas la segunda Yo a la tercera y tal Ah, bueno Blah, blah, blah Sí, sí, te entendí Te entendí Hay daño este allá Cue, 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 cue Cue, cue, cue Prefile, prefile, prefile Prefile, prefile Secuencia de transición Transición a todos en un daño ¿Meterán en el rainbow un personaje con la linterna como esta? Que puede haber a través de la pared cuando lo activas Seguramente sí Ah, vale Los vidos verdes Este hay que romper una capa de nidos Y luego inyectar el tercero Hay que romperlos hasta lejos Porque todos tiran veneno Y salen un montonazo de bichos Vale, vale Variaciones son como 10, ¿no? Sí, ahí va Ahí es suya, ¿eh? El científico El científico yo no lo había probado El del ordenador El de la carga El de los fantasmas El de capturar al bicho El de matar al bicho El de... Bueno, no, hay más Hay más Creo que hay como 15 tipos Sí, sí, sí Aquí hay una misión Pero vamos No sé qué coño que va a explotar Pero no veo Los mocos verdes Voy a quitar la mierda esta A ti, a ti te tengo que matar Vaya salto pega, tío Ahí sí queda alguno Para que la apuñale, tío Por favor, dejen Por favor, por favor Que me funcione Si te detesta a ti A mí, pero si no había asomado yo todavía No, pues si estaban armados No sé por qué No, no, yo si me había quedado fuera de la puerta Pues si estás te culo a bichos, ¿eh? Mira, Drift A ver si me sale la X Como que lo has matado Pero no está No, porque lo que hay es otro Es una fiesta Ay, mira, es cabeza buque Estos que pesados son Cabeza buque Es que le pongo nombre a todo Poco tardarte en poner a un pajero ya ¡Coño! ¿Qué coño? No sé por qué no Ya me dejaron No veo, no veo, no veo Me levanto yo, me levanto yo Vale, vale Esa más es un poco fácil lo de ahí ¿Qué ha pasado? Yo empezamos en la mina Acabo de sentar de una Te va uno Me van mil Estoy en el suelo Ah, morí No, no, te puedo levantar, ¿no? No, no, morí O sea, estás hecho... Estoy hecho lefa ¿Qué coño, tío? ¡Hostias! Sí, 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 la cosa se ha puesto brava Vale, o sea, solo hay una reanimación Vale, yo pensé que con la inyección tenía otra, tío O sea, no me renta tanto, en verdad ¿Cómo está pendiendo todo el piso? A la vera Es muertísimo Es muertísimo Vamos, Serpy ¡Nooo! ¡Nooo! Mira, mira, mira Por favor, pare Quien quitó bukake Y todo iba bien Hostia, como se ha complicado, tío Hasta que todo dejo de bien Bueno, hemos hecho dos objetivos de tres O sea, la visión es un éxito La puta de esa Ahora que hemos perdido Los personajes Que bueno, en la siguiente misión de Normal A la mierda Que esto no sería que pierdes desarrollo Hasta que no rescates a los agentes Para lo que haya No, a la verga ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Y pierdes nivel? ¿Pierdes nivel? Hasta que no recuperes al panita, bro Bueno, luego puedes ir a por él Y puedes ir a un poco rata Y ponerlo en fácil, ¿sabes? O sea, modelado Sí, sí Esto está guapo, tío A mí me mola que sea así de jodido Vale, vamos a hacerlo rápido Porque si no Joder, madre mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!